Aquí nos encontramos con una planta llamada Mesinurianthenum chrysalium, algo así es. Bastante complicado el nombre, al menos para mí. Resulta que yo dejé que la planta, como ven aquí, se desarrollara y esa planta se desarrolló y formó el fruto. El fruto, obviamente, cumplió su ciclo, la planta se secó y dentro de ese fruto, que pueden estar viendo ahí cómo es el fruto en sí, dentro de ese fruto, obviamente, se desarrollan las semillas. Semillas que con las lluvias y al estar en contacto, en este caso con el suelo, generaron, obviamente, la germinación. Y al parecer es una germinación bastante alta, en el sentido de que esta planta es considerada como una maleza. Maleza, entre comillas, ya que el concepto está, si está dentro de un plantel productivo y, obviamente, dentro de ese plantel, aquella planta está ejerciendo una labor perjudicial desde un punto de vista económico, obviamente, ahí se le llamaría maleza, pero en caso contrario se llamaría otra cosa. Dependiente de eso, separar estas plantas, a mí me interesa separarlas por un tema de estudio y es complicado, ya que, por ejemplo, cuando nos encontramos con la separación, están todas unidas, por lo tanto, cualquier daño que se le pueda llegar a ejercer es bastante perjudicial, sobre todo en estas etapas en donde las plantas recién tienen sus cotiledones, como pueden ver ahí. Cualquier daño puede llegar a afectar, en este caso, el porcentaje de éxito que se podría hacer. Yo hice aquí algunas, y lo que les quiero mostrar, en este caso es particular, es cómo se sepan. La verdad es que hay que tener varios implementos, como pequeños pinceles, charas, hondadientes grandes, pinzas, todos los instrumentos que pueden estar ahí nos pueden ayudar. Pero, principalmente, el que más ayuda a separar estas plantas es el uso de los pequeños pinceles, ya que este es el que menos daña, en este caso, teóricamente, y desde un punto de vista un poco más práctico, a las plantas. Por lo tanto, esta es la mejor forma de separar y de trasladar, en este caso, estas pequeñas plántulas que pueden ver aquí. Y eso es lo que les quiero enseñar, en parte. Ahora, personalmente, yo estoy corriendo un riesgo. Yo no sé, en realidad, cómo, si está bien lo que estoy haciendo o no. No sé si una planta, por ejemplo, como el tomate, que si le pasa algo a su raíz, vuelve a salir. Entonces, es un riesgo así. Entonces, como les dije, con las dos brochas, con los pinceles, se va separando de a poco. Esta es la forma que menos, desde un punto de vista teórico, dañaría a las plantas. Obviamente, lo recomendable, para este caso en particular, es mojar el sustrato, donde se generó la germinación. Ya que eso va a permitir disolver, generar una cierta erosión que se necesita, para, en este caso, sacar las raíces de una forma mucho más eficiente. Como pueden ver, por ejemplo, esta, la puedo trasplantar, pero, voy a preferir hacer esta. Si se me queda pegado con otra, con la misma brocha, la voy separando de a poco. Hasta poder tomar una. Aquí ya tenemos una. Aquí ya tenemos listo, por lo tanto, con el mismo pincel, podemos hacer un pequeño agujero. Haciendo el depósito, en este caso, de la pequeña plántula. Y ahí, de a poco, con muchísimo cuidado, ya que, estas raíces deben estar bastante turgientes, y por lo tanto, es muy fácil que les pueda llegar a pasar algo. Y, por lo tanto, con muchísimo cuidado, uno va aplastando un poco el terreno alrededor. Y así. Es una labor de chino, pero, lamentablemente, para este caso en particular, hay que hacerlo así. Si uno quiere recuperar esa planta.